La perfección del amor está en las enseñanzas de Jesús, pues yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persigan, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tendrás? ¿Acaso no hacen eso también los publicanos? Y si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de particular? ¿Acaso no hacen eso también los paganos? Jesús vino a llevar la ley moral a otro nivel, y para ello era necesario profundizar en el conocimiento del Padre Celestial. Sólo el que comprende el amor del Padre se puede introducir en esa nueva ley del amor. Tratar de ser perfectos como es perfecto nuestro Padre del Cielo. El que conoce a Dios ama como Él. Ama. Por eso el amor debe llegar a los enemigos, es decir, a aquellos que nos odian. No se puede responder al odio con odio, sino con el amor. Este es el modo divino de actuar, pagar un mal con bien.